...cientos. Muchos llevaban consigo su botella de agua y protector solar. Muy fuerte, muy mala calidad del aire. Mientras que otros aseguran que no les quedaba de otra que trabajar al aire libre a pesar del calor extremo. Pues le estamos echando ganas, nos hidratamos un poco con aire, aguas y pues tenemos que trabajar, por eso estamos aquí. Y Jorman, quien trabaja en bicicleta como repartidor de comida, también sintió las altas temperaturas. Un poquito sofocante, pero hay que darle duro para poder lograr las metas que tenemos en mente. El calor extremo podría ser muy peligroso y de acuerdo a la directora médica del Departamento de Salud Pública de Chicago, las personas deben de saber desreconocer cuando tienen síntomas de agotamiento por calor o de un golpe de calor. Dado al calor, es que los síntomas empiezan a dar dolor de cabeza, irritabilidad, sudoración. La persona siente el corazón latiendo rápidamente, sudor, una piel pálida, fría. Entonces puede, ¿verdad?, desarrollar mareo, esa sensación de desmayo. Bajo este calor intenso que se extenderá por varios días esta semana, es recomendable a que se mantenga hidratado al beber mucho líquido. Evite bebidas con cafeína o alcohol. Use ropa suelta, ligera y de calor claro. Evite los colores oscuros porque absorbe los rayos del sol. Evite hacer ejercicio durante la parte más calurosa del día o bajo sol. Y cuando trabaje en condiciones de calor excesivo, hágalo acompañado. Tome descansos frecuentes si trabaja al aire libre. Tome descansos frecuentes si trabaja al aire libre.